Mire, yo solamente de la Junta Central tengo una propuesta de pago y reconocimiento de deuda que no incluye los recargos. Y la dependencia me está preguntando, me pide que sustente yo el concepto de los recargos. Ya lo hicimos, ya se le contestó a la Junta Central en qué se funda el concepto de los recargos. No hemos recibido una respuesta, no hay todavía un convenio con ellos, no hemos vuelto a tener noticia, pero en términos de nuestra consulta a la unidad jurídica de la institución, los recargos proceden y los vamos a cobrar. ¿Y cuánto es el porcentaje? La cifra ahorita se las di, son como un poco más de 800 millones. De un total de 3.300, 800 son recargos. Ese es un, en su conjunto, el total de esa deuda es un patrimonio de la institución. Eso no se puede tocar. Usted no le puede condonar nada a nadie, ni le puede perdonar nada a nadie y menos cancelarlos. Entonces ahí sí vamos a ir hasta el final, nos tienen que pagar. El tema de las invasiones de las casas, hay otras personas que se resisten y regresaron otra vez a habitarlas. Pues miren, eso es fin.